Que bonito es entender que no consigue imaginarme sin tu amor Ya ves, que bonito es Que bonito es entender que cada paso que tú des también Yo lo daré, ya ves, sin preguntarte Los silencios nunca quieren ser los que guarden tanto que perder Lo que no se puede ver, ya ves, que no lo quieren ser El destino tiene miedo de saber dónde irá a parar el tren Dónde irá a caer, no lo puedes ver Ya ves, que no lo deja ver Y ya lo sabes corazón, que no hay más gritos que esta voz Y va tan fuerte que también se asusta el aire Y por el aire te daré lo más difícil de tener La confianza que tú a mí me regalaste Qué difícil es saber cómo escapar de cada noche en la que tú no estés Qué difícil es Qué difícil es tener lo más sencillo y conservarlo bien Ya ves, también me lo enseñaste El principio siempre quiere ser el que diga cómo debe ser ¿Por qué tiene tanta fe clavés? El tiempo va al revés No hay ni un día en que no quieras ser Ni un segundo en el que no aprender Ni un minuto más de ayer Ni un minuto que perder Ya lo sabes corazón No hay más gritos que esta voz Y va tan fuerte que también se asusta el aire Y por el aire te daré lo más difícil de tener Confianza que tú a mí me regalaste Qué bonito es entender Qué bonito es saber de ti Qué bonito es entender Qué bonito es saber de ti Amor 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 Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados, frente a frente. No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa, como dos tontos. Y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decir, te amo, desde el primer momento en que te vi.